Mi vida, ¿alguno de ustedes por 10 mil pesos sería capaz de besar a dos amigos míos? No. Por 10 no. No, por 10 no. Por 10. Bueno, gracias. Mi vida, disculpa que te interrumpa. Por 20 mil pesos sería capaz de besar a dos amigos. No. Muchas gracias. Mi vida. Mi vida, por 50 mil pesos sería capaz de besar a dos amigos míos. Sí. ¿Segura? Sí. Bueno, mira, ve. Puedes elegir entre ellos cuatro los dos que tú te quieras besar. Entre ellos cuatro. Los dos que tú... ¿Cuál, cuál, cuál? El blanquito este, párate, Sangro. ¿Y cuál más? ¿Y cuál más? Y el de gorra. Y el de gorra. Ven, qué hora. Bueno, por 50 mil pesos. ¿Con cuál vas a comenzar? Le vas a dar un beso de 10 segundos a cada uno. Dale, pues. Comienza con Sangro. Dale, dale, por favor. Ey. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Bien, bien, bien. ¿Qué tal beso? Bien, bien, bien. Ahora viene Sangro. Muy Sangro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Bien, 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 bien. ¿Qué tal beso? El beso más rico. ¿Quién beso más rico? ¿Quién? ¿Quién? Dame ciento cincuenta y lo hago así. Ciento cincuenta. Va pa' eso. ¿Ustedes qué dicen? Ciento cincuenta le doy. Bueno, ciento cincuenta mil. Mira lo que tú vas a hacer. Tienes que darle un beso a él y a él de 20 segundos. Y tú vas a decir. Bueno, de quince, de quince, de quince. De diez. De quince, de quince, de quince. Porque es que tú tienes que decir quién de los dos besa más rico. Entonces tienes que. Bueno, con diez yo te digo. Con diez tú me dices. ¿Ustedes qué dicen? Diez o quince. ¿Ustedes qué dicen? Bien. Papi, preparado para cualquier oración. Se fue así. Se fue así. Bien, 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 bien. Bueno, pierdo papel o tijera. Entonces iba pa' esa por ciento cincuenta. Listo, pues, mi gente. Comenzamos con el reto. ¿Con cuál vas a comenzar? Con él. Uy. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Espérate, espérate. ¿Qué te pareció ese beso, mi hermano? Yo por ahí di una lengua. Bastante esa lengua, ¿verdad? Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Dale, dale. El segundo beso viene. Dale, 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 dale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Vamos! Bueno, bueno, bueno. Espérate, espérate, espérate. Espérate, dejemos la recocha. Ven acá, ya tienes tu decisión. El que digas tú que te besó más rico se va a ganar cincuenta mil pesos también. Así que tienes que pensar muy bien en tu decisión. No el más bonito, no el más bonito. No, no, estoy sincera. El que te besó, espérate, espérate. El que te besó más rico, ¿ok? Bueno, le vas a dar un piquito. Ya te lo besaste los dos. Le vas a dar un piquito al que te besó más rico. Un piquito. Un piquito. Bien, mi gente, bien, 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 mira. Cien y ya te doy los cincuenta, espérate. ¿Quieres cincuenta vueltos? Aquí están, aquí están, mira, ve. Ciento cincuenta. Bien, bien. Es que estimo de p***o justo. Ey, ey, nada, besaron más rico que tú. Besa feo, mi hermano. Ey, bien, 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 bien. Bien, 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 bien.